4 de diciembre fue la fecha en la que tú me abandonaste A mí no tanto, pero a mi madre la destrozaste No recuerdo, me lo dijo, yo tenía tres añitos Mi amigo con su padre mientras yo jugué solito ¿Qué tú hiciste? Crecí sin tu amor y me destruiste Tu cariño me hizo falta y no fue un chiste Las palabras todas se cumplen con acción De que te sirve el perdón si no estuviste en sexto ni en noveno en mi graduación Eres mi padre y siempre lo serás Pero nunca te diste cuenta de lo que fuiste capaz Las llamadas no eran todo, ni la mensualidad Muchas veces te decía, oye papi ¿dónde estás? ¿Por qué no llegas? Ni hacía con inocencia Sin saber qué estaba pasando por una mala experiencia Fui creciendo y poco a poco lo fui comprendiendo No me hablen de mi papá porque no tengo una condena Crecí sin tu amor y no te dio pena Un cuchillo me pasaba por la pena Cuando me enteré que tú me abandonaste Que a mamá me utilizaste Y en las cosas de la casa sola la dejaste En la luz y en el agua, en los alimentos Y muchas veces nos llamaron el departamento No sé si lo sabía, no quería que lo dijera A veces mami no comía para que yo comiera Hacía las neveras, nada en la candela Pasaron muchas cosas, oye papi si supiera Si supiera que lo más que me duele es que estoy vacío Por los momentos que nunca estuviste al lado mío Oye papi, nunca me diste la explicación Por eso lo sucedido te lo digo en la canción A pesar de lo que hiciste siempre tendrás mi perdón Y siempre guardar un espacio en mi corazón Pregunto a mi mamá Oye mami papi ¿dónde estás? Sigue pasando el tiempo y no vendrás Si así son las cosas Porque yo no acepto la realidad Si son los días ya no aguanto más Y me pregunto a mi mamá Oye mami papi ¿dónde estás? Sigue pasando el tiempo y no vendrás Si así son las cosas Porque yo no acepto la realidad Si son los días ya no aguanto más Tío mi padre está muerto Y sin mis recuerdos te expleto Sufriendo soy un experto Con mami por el desierto Nunca llegaba por más que te esperaba Soñaba como un padre que me la daba Así peleaba Es triste Nunca saber por qué te fuiste Me fundiste Me hacía falta y nunca entendiste Que fue muy duro crecer Sin un brazo fuerte que me levantara al caer Hasta ahora soy mayor Y como todo ser humano Amo mi familia Mis hijos son mis planos Y comprendo que la vida es medio irónica Y que la voluntad de Dios Tiene fuerza aviónica Por lo tanto papi Yo a ti te amo Y por no decirlo al tiempo Lágrimas derramo Pero el pasado se supera dejándolo atrás Mi viejito Dios te guarde Descansa en paz Y le pregunto a mi mamá Oye mami papi ¿dónde estás? Sigue pasando el tiempo y no vendrás Si así son las cosas Porque yo no acepto la realidad Y si en los días ya no aguanto más Y le pregunto a mi mamá Oye mami papi ¿dónde estás? Sigue pasando el tiempo y no vendrás Si así son las cosas Porque yo no acepto la realidad Y si en los días ya no aguanto más Aprendí a ser egoísta Porque tú nunca estuviste ahí Para enseñarme lo que es compartir Nunca estuviste en los momentos más importantes de mi vida Los días de mi cumpleaños El día de mi graduación El día de año nuevo El día de año nuevo Me falta mi sister papi Ya ¿Dónde estabas en los momentos que más te necesitabas? Cuando necesitaba un abrazo Cuando me sentía solo Fui creciendo Fui creciendo Fui creciendo Fui creciendo y aprendí a callar Tuve que aguantar el dolor que le causaste a mi madre y a mí En tu ausencia Caminé solo Tengo rencor Tengo rebeldía sí Pero aún así Teniéndote de frente te diría Papi te amo Papi te quiero Wow Que irónica es la vida Anhelé mucho quererte y tenerte En mi crecimiento Pero no Tú nunca estuviste aquí para verme crecer Muchas veces me quedé dormido esperando un abrazo Todas las cosas que me prometiste y Y nunca cumpliste Quizás estabas en el otro trabajo O en tu otra casa Yo no sé dónde tú estabas papi Pero si te digo algo Que me hiciste mucha falta No lo puedo negar RL Hey yo el polacán La leyenda RL Papi el área azul representando Ay you know Yo Sammy Rachay El concilio Musical Dímelo Nova La amenaza Doble K Vencen y Natán Dímelo José Lo real reconoce lo real Más nada Todo el mundo Medez Dímelo Continuar